La muerte de ocho compañeros de construcción civil en La Vitoria La muerte de ocho compañeros de construcción civil en La Vitoria La muerte ronda los edificios La muerte está en la velocidad de las máquinas La muerte está en los socavones La muerte está en el odio de los patrones que nos maltratan por haber nacido obreros La muerte en fin está apuntando a nuestros corazones Y la muerte oficial viene con decretos desde los palacios Para acabar con nuestras manos productoras Cuando se levantan empullos de protesta hecho banderas Por los obreros que mueren hoy no hago un minuto de silencio Me disculpan compañeros No puedo guardar silencio Es tanto el dolor que taladra el alma Grito al infinito en la dirección de la rosa de los vientos Recorriendo costas, los valles y cordilleras No puedo callar Los invito a gritar Un minuto, una hora, miles de horas Para romper la sordera de los patrones y los gobernantes Han muerto Julio, Juan, Luis, Mario, Carlos Víctor, el más veterano Dejando a la Juana y a los hijos en la edad de los sueños Han muerto Emerson El más joven que mantenía la casa de la madre y de los hermanos Han muerto nuestros hermanos de clase Son héroes del trabajo compañeros Han muerto en busca del salario digno Porque querían saborear el pan de navidad Y brindar en el nuevo año Y no pudieron Han muerto sepultados Por toneladas de irresponsabilidad y de cemento Por toneladas de inseguridad laboral Así se muere en este país Y no es un escándalo Aquí en nuestra patria querida Donde se festejan los tratados del comercio libre Sin consulta al pueblo Para agradar a Mr. Bush y su imperio Se sepultan proletarios junto a sus esperanzas Hay que vomitar de vergüenza, señor presidente Alerta compañeros No solo la libertad sindical está violada No solo se pisotean los derechos laborales Los derechos son hoy menos humanos Y es más social la irresponsabilidad de los empresarios Señora ministra del desempleo Del fomento empresarial Y del reenganche para España Aquí no se cumplen los derechos laborales No hay piedad de los apóstoles de la inversión No sirven las oraciones Del gabinete limosnero Y los cínicos Nos llaman a defender la paz y la democracia Pero nos gobiernan con una constitución De la dictadura mafiosa y asesina Aquí nos parecemos más al 19 en pleno 21 Crece la purosvalía de los que comen bien todo el día En sus mesas se multiplican los panes Y de este lado nos desnutre la carestía Ese es el modelo salvaje de capitalismo Y pero de este lado Se multiplican los perros hambrientos de ciro alegría Y en sus ladridos Sus ladridos son más fuertes cada día Ya empieza a fermentar la chicha Para celebrar la fiesta del mañana Aquí estamos dispuestos a luchar Y que este grito Suene en toda nuestra geografía ¡Perú! ¡Levántate y anda! Muchas gracias ¡Gracias!